¡Ay, no más pa' que sepa, viejo! Te queda muy grande el saco, no serás como el viejón Aunque le des muy buen saco, nunca andará a ser un millón Pa' que tú te des mi marca, eso sí va a estar cañón Eso sí va a estar cañón Citadas como yo, ¿qué dice si le hago unos mamelucos y me da unos tres mil pesos y me invita a unos platos de mole con pollo? Yo estoy a su servicio, hombre grandote y macho Mire nada más si así están las ramas como estará la zanahoria Creo que ya me enamora de usted Vamos a entrar muchachos, tuvimos un reporte de que aquí está el Jorgito Padilla El hombre más adinerado de todo Pachuca, no es un rival Común estamos contra el mayor rival que hemos enfrentado Escuchamos la fiesta dentro de esta casa Tienen permiso de disparar en caso de que el agresor esté armado Ya basta de tanta inseguridad Tú decides, tenemos permiso para desmadrearte a balazos cabrón Decide rápido Tenemos los cartuchos bien cargados y tenemos tu casa rodeada de patrullas y tanques No, tienes escapatoria tus hombres ya fueron neutralizados Jorgito entrégate por las buenas Y te daremos más sopita en tu celda culera que huela Ahora si ya te cargo el payaso basta de la corrupción en este país Di tus últimas Palabra Jorgito Padilla La justicia hoy ganará y no le hagan caso chicos este pinche Charro lo único que quiere es separarnos Vamos disparen El día de hoy daré mi vida por usted patrón Usted siempre me apoyó desde que yo estaba Leve, usted fue el único que me trató bien y como un verdadero hermano Gracias a usted Mi familia tiene mucho dinero para gastar Recuerdo cuando mi mamá estaba enferma de los Pulmones y usted me dio dinero para comprarle un pulmón nuevo Pincheo oficial Martínez Traicionero Usted se llevaba el 20% de lo que el patrón Jorgito Padilla Generaba y aún así lo traicionó Corra patrón rápido y luche por sus sueños y no sé Olvide que de verdad lo aprecio un chingo En cuanto a ustedes pinches changos Malqueridos Tal vez muera pero por lo menos Me voy a llevar a alguien de ustedes Pinches Changos esclavos del sistema Yo siempre fui alguien honrado ayudando a los pobres y griega Nunca fui corrupto como ustedes culeros A ustedes les sueltan uno de 500 hilos Dejan ir, no se pasen de pistola Disparen, disparen, disparen chicos A la bestia este pinche esclavizados del Jorgito Padilla la verdad si lo quería, ¿quién? Diría que dio su vida para que su patrón escapara por unos instantes, aguantó 69 balazos En todo su cuerpo y cayó como el poderoso Mr. Maston el del rey de este Redemption, tienes mis respetos padrino, ahora si vamos a buscar a ese pinche charro de él Jorgito no debió de ir muy lejos el cabrón, no tiene carros a su disposición ya mi equipo Le poncho las llantas a todas sus trogas para que no escape, atención a todas las Unidades tenemos dos bajas de oficiales, afortunadamente también cayó la mano derecha de él Jorgito, busquen bien en todos los rincones de la casa lo tenemos que encontrar 20 minutos después No pinches mames, me tienen rodeado, ya le marqué a todos mis hombres y al parecer ya los Neutralizaron a todos, no puede ser que voy a hacer, tienen todas las puertas Bloqueadas, no podré salir, pude escapar un rato aquí en el baño pero no tardan en venir a Buscarme, ni modo hoy muere el gran Jorgito Padilla pero no me iré como un le dejo Muriendo por esos pinches policías yo merezco una muerte digna de un caballero, así me Criaron mis padres y mis abuelos, si vez que no puedes enseñales que por lo menos les va Costar porque a ti te apesta la verga hijo me decía mi abuelo chente Oficial Martínez ya ingresaron policías a buscar a Jorgito Padilla los más seguro Es que esté armado y tenga a más de sus hombres adentro, la casa es muy grande y Nos pueden tender una emboscada, por algo es el hombre más peligroso de México y el Más adinerado, en una casa así suelen tener túneles de escape construidos por Abajo de la casa que llegan al drenaje, búsquenlo con todo, cualquier movimiento que Veamos lo mataremos sin piedad, solo esperemos a que nos digan misión completada Está bien coronel, los hombres que ingresaron son de la marina, están altamente capacitados Para esta misión además todo el pueblo está cerrado para evitar que ese pinche Echarrose, no se escape, ya lo dejamos hacer muchas maldades con nuestro bello país mexicano, el día de Hoy se hará justicia por toda esa gente inocente que fue víctima de ese perro y esos Hombres, los güeyes ya se creían dueños de México y pues ahí todos sabemos que el Verdadero dueño es el poderoso Andrés Manuel López Obrador, espero y después de esto nos Den un molito con una pierna de pollo así con sus tortillas hechas a mano, es muy Desgastante esto de buscar este perro Cámara pinches perros, nunca me podrán atrapar vivo, yo antes muerto que comer sopa y agua Simple como pinche gato, ni que fuera clase media de México, hoy moriré como mi más grande Ídolo el poderoso Pablo Escobar Gavilán, o como el niño héroe que se aventó como él Borras así moriré yo porque soy el más gallo, mi papá me enseñó a tener los Tanates bien, puestos en el calzón, nunca me obtendrán vicio asquerosos perros Jorgito Padilla el se te ordena en este momento, que te bajes de ahí y acá abajo podemos Negociar, la muerte no es solución, si te entregamos vivo nos van a dar más dinero, vamos Jorgito hazme caso cabrón, si bajas y hablamos puedo hablar con el ministerio público de La legislatura, así te darán pollito rostizado con un vaso de coca, vamos Jorgito baja Aquí capo, si no estaremos obligados a disparar, en este momento hay 5 francotiradores Apuntándote, si haces algo indebido estarás con cepillín Chinguen su madre pinches perros A la bestia jajaja, como trono su columna sonó bien chido, no mimes pensé que no se iba Aventar el desgraciado, ahora ya ni modo nos ahorro el trabajo de gastar unas cuantas Balas para chingarlo jajaja, oficial martínez misión completada lo único que tenemos que Hacer es llevarlo a la legislatura y que le hagan la autopsia al cuarto de este pinche Charro corriente, la verdad nos ocasionó muchos problemas pero yo quería ser el que lo Matara por eso le dije que no se aventará el culero, ahora ya ni modo oficial martínez Hay que informarle a todos los policías que Jorgito Padilla pasó a mejor vida, ojalá lo Hayan grabado para subirlo a tiktok y ganar muchísimo dinero del bueno ya sabes puro Billete verde Así soy feliz, no le temo a la muerte, yo no pienso en eso, es tiempo perdido Pues nadie se escapa de nuestro destino, por su aprovecho de...